Ay cosita, no es cierto, no es cierto, vamos a resumir con el último número, si cada seguida respetemos, nos decimos adiós y no, hasta la próxima, Grupo Caos, suelta la compañía. Pues vamos a acabar senteniendo que dice Baja, que no se siente la rica cumbia, o eso no se dieron bienes gracias al Chilapil, el más sabroso. Bien, 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 todos los ángeles, california. Vale, le tiradines el sacito, así, de papote con ese zapatote. ¡Ajá! Quería cumbia. Toma. 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 y la guitarrita para toda la gente del Facebook estamos aquí en Facebook también los que luchan a gritarlos, ahí estamos vivo y a todo color, aquí la música, amigo grupo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.